No han sido la bordaleta, por favor, no han sido ya. Yo no entiendo qué le ocurre a mi Valencia. Un nuevo míster, hemos fichado, se llama José y tiene a todos enchufados. Quedas corriendo y motivado, de medio centro en este equipo juega el tiburón. José, ¿por qué yo te quiero tanto? Correría cada día es mejor. Y Carlos Soler va como un avión, Maximiliano nuestro goleador. Xenichef parece dopado, Anderete es un gladiador. Y junto a Paulista no pasa ni Dios. He vuelto a creer, con galla y con bordalas voy a la guerra. En ti tengo fe, todos saben que ha vuelto el puto Valencia. Seis jugadores, hemos fichado, Mamar Desvili sin duda es un porterazo, con Eler Costa regateando. En este equipo hubo duro, es un talismán. José, ¿por qué yo te quiero tanto? Aunque es de doble lateral, y el Marcos Ander se echará a marcar. Y unos iras y se consagrarán. Daniel Vaz también se ha quedado, con Vallejo y con Pires en la broidea que vi, todo saldrá bien. Me gusta perder tiempo si se acerca la hora, se pasa al jugador, ahora no pasa la bola. Haremos 30 faltas si a José se le antoja, tu jugador no pasa aunque nos saquen la roja. Me gusta perder tiempo si se acerca la hora, se pasa al jugador, ahora no pasa la bola. Haremos 30 faltas si a José se le antoja, tu jugador no pasa aunque nos saquen la roja. Lleva, llévame en la bordaleta, oye me José llévame en tu bordaleta Quiero que recorramos juntos toda Europa y que Gaya levante la copa Lleva, llévame en la bordaleta, oye me José llévame en tu bordaleta Quiero que recorramos juntos toda Europa y que Gaya levante la copa Un nuevo mister, hemos fichado, se llama José y tiene a todos enchufados Chichín y Jason, Rivera y Chaomé, Vázquez y Blanco también tienen algo que aportar José porque yo te quiero tanto, esta ya te va a respaldar Esta es tu afición, no nos vencerán, una ciudad que volverá a soñar José porque yo te quiero tanto, los éxitos van a llegar Juntos siempre a Muntamú, Valencia Lleva, llévame en la bordaleta, oye me José llévame en tu bordaleta Quiero que recorramos juntos toda Europa y que Gaya levante la copa Lleva, llévame en la bordaleta, oye me José llévame en tu bordaleta Quiero que recorramos juntos toda Europa y que Gaya levante la copa Bueno, la verdad es que me ha hecho mucha gracia cuando lo he oído ¡Gracias! 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 ¡Gracias!